¡Ajúlame! ¡Ajúlame! Te lo dije, te lo dije, güey. Estos vuelos son lujos y valen mucha lana para desperdiciarse. Ya ni yo tengo todo ese dinero para pagarlo. Estos hombres vas a dejar de cargo. Lo suficiente es para que estén seguros. ¿Tan seguros que ni siquiera tiene que ponerse el chaleco esta vez, patrón? Mire, a la boda no va a entrar ni un mosquito sin permiso. No, pero yo me siento más seguro y más marrado teniendo el chaleco puesto. No. Es para protegerte. No, te traigo a ti. Además, no voy a ver con mi mamá como una fusca. ¿Y de cuánto estamos hablando, eh? ¿Quieres saber de cuándo? ¿Lo vas a apuntar para que este cabrón no lo vea, güey? ¿Esto es dinero, Carmen? Cien dólares. Cien dólares. Cien. Me acostumbres saber de esos. Estamos a mano, Fulgor. A ver si ahora sí nos asociamos, ¿no? Si te oyera tu distinto hermano. Pero ya se murió. ¿Es divertido? No. ¿Es divertido? No. 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 ¿Es divertido? Renacer de sus cenizas. Renacer de sus cenizas. Con vuelo de Fénix. Me había convertido en muchas palabras y poca acción. Pelaría loco ciego, eh. O me agarraría de los huevos y haría un poco de bien. Siempre se me hizo que faltaban héroes en estos tiempos. Recuerda siempre... malditos aquellos que con sus dichos ensalzan al pueblo. Y que con sus hechos lo traicionan. ¡Déjame, pues! ¡Hey, tranquilo! ¡Háblame, pues! ¡Oh, no! ¡Cálmate! ¡Hazme caso! ¡O me apagas ese incendio! ¡O te la vas a ver conmigo! ¡Déjala, tetejo! ¡Rete a la verga! ¡Si no quieres que te rompa tu puta madre! ¡Cómo la ves, güey! ¡Vas y chingas a tu madre, puto! ¡Puchos huevos, puto! ¡Chinga a tu madre, peterora! ¡Me tocó ver el mismo infierno, perro! ¡No! ¡No! ¡Mátennos!